Y que viva Dios, que viva Israel Rodríguez, tu esposa María Eloina Sánchez, como te quiero mi viejita Tengo orgullo de ser del norte, municipio del cerrito de mi hermoso Santander De los barrios el más querido, por ser el más reinero, sí señor Es mi barrio Belén Es por eso que soy norteño, de esa tierra de ensueño que se llama Santander Tierra linda que siempre sueño y que muy dentro llevo, sí señor Llevo en el corazón Desde el cerro de la Loma se divisa el panorama cuando empieza a anochecer De mi tierra santandereana y que lleva por nombre, sí señor Cerrito Santander Y cántale Alex, con perraquera mi hermano Y me lo tomo compadre En sus huertos hay duraznales, suspidos de maizales con sus espigas en flor Y en sus paramos los papales, curbean caminos reales, sí señor Bañados por el sol En mi canto ya me despido, cantando este corrido que es de puro Santander Este suelo tan bendecido, por todos muy queridos, sí señor Verdad de Dios que sí Desde el cerro de la Loma se divisa el panorama cuando empieza a anochecer De mi tierra santandereana y que lleva por nombre, sí señor Cerrito Santander